Hola chicos y chicas, aquí me han tenido un video de esta noche y trasladenles otro comentario y estamos aquí de vuelta en un vlog informativo Los creo que no grabamos por un lado también que estoy muy resfriado Mateo no te ves muy enfermo pero por otro lado si estoy enfermo ahí Mateo despedidas no creo que va a haber más despedidas de Minecraft que en un deseo de chuchón creo que no va a haber más y por esto yo me mola muy bien esto me lo he comprado que es una colección de juegos Mateo dos sigo estando el modo de juegos no, pero para tenerla me lo he comprado mira un grafo de chiquito mola 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 no creo que se hizo eso mola cola mola cola está bastante chula miren moto ahí me maneo el típico doblón cuando llega que yo tengo todas yo lo compre toda esta y si tienes todas o sea como parece chico lo digo de esa manera vale está aquí así autos a ver si lo puedo mostrar si es tipo construcción tipo cars ayer que hayas visto cars se las habrá y bueno se las hará grabando a sus propias de que me le puedo gustar chicos es de mi hermano pero es buenísimo miren si bien que mola miren voy a hacer un tiro pero mola bastante miren a ver miren si aquí se va hay que dar vuelta yo le prometí mi amor mola no vendejando me gustaría tirarlo en la pantalla pero por otro lado miren que rapidez miren miren que esta pelotudez alcanza para toda la vida yo esto toda la vida chaval toda la vida te quedas loco 1 2 y 3 el video se ve que esta asi y desaparece un poquito ooooh como mola chaval como mola como mola como mola